¿Qué es el director general de FUNSEAM? Es decir, que es una cosa, no presentamos y hacemos a laudatio, aquí se hace, se cuenta dónde están, cuáles son los retos y en un formato novedoso, María Luisa, pues hace una pequeña crítica o un pequeño punto de vista. Pero quiero dar también las gracias al alma de la Fundación, a María Teresa Costa Campi, que está aquí, que todos los años le invitamos a que esté en la mesa presidencial, y siempre escoge estar ahí y nos ve mejor, dice, escucha y participa, pero todos le agradecemos el trabajo que hace durante el año en favor de la energía, en favor de la divulgación, de la energía, porque para todos los que trabajamos en el mundo de la energía es tremendamente importante el que comuniquemos, el que la información que se presente sea veraz, y el que hagamos un esfuerzo de divulgación y que llegue al conjunto de la sociedad los temas de los que tratamos, porque afectan a todos. Estoy seguro que el presidente nos va a adelantar algo sobre el próximo simposio, y lo único que puedo decir desde NER Club, que nos encanta colaborar con instituciones de la categoría de FUNSEAM, y que este año podéis contar también con nosotros, estaremos en Barcelona, y esperamos que muchos de vosotros también estéis y podáis participar de los debates, de los temas que se van a tratar. Gracias a todos los que habéis hecho el esfuerzo de venir, y bienvenidos, como siempre, a NER Club, a vuestra casa de debate sobre el mundo de la energía. Antonio Yardén, presidente, tienes la palabra. Muchas gracias, muchas gracias, en primer lugar, a todos ustedes por estar aquí, una vez más, al presidente del NER Club, como siempre, por acogernos en su casa, nuestra casa, la casa de todos, y poder hacer este acto, que se ha convertido ya en un pequeño clásico. Bueno, agradezco también, en este caso, a María Luisa Castaño, que va a hacer este papel, si no sé exactamente, si de crítica, análisis crítico de nuestro libro, nuestro en el sentido del libro que FUNSEAM ha presentado, y quiero agradecer efectivamente a María Teresa Costa, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, que es la que dirige la estrategia, en fin, modestamente, de FUNSEAM, que, como bien sabéis, pues, y después algún comentario sobre FUNSEAM, pues, un poco organiza, entre otras muchas cosas, este simposium, que se hace todos los años, a principio de año, y del cual publicamos, posteriormente, un libro resumen, que lo importante no es tanto, los que habéis ido al simposium, podíais decir, bueno, pues, ya lo hemos escuchado, lo hemos tenido, pero sí que, después, el tener un resumen, bueno, un resumen, un recoger todo lo que se ha dicho, e ir comparando lo que hemos discutido en diferentes simposiums sobre diferentes temas, creo que le daría, si me permitís la expresión, a un marciano que aterrizara, le dieras estos libros, hombre, y tendría una cierta idea bastante correcta de cómo está evolucionando el sector energético en el mundo en general, y en España en concreto, ¿no? En este sentido, también, pues, quiero agradecer a Joan Batalla, director general de la FUNSEAM, pues, el trabajo que realiza, y al que después, pues, yo le pasaré la palabra. Aprovecho para decir que, efectivamente, el minuto de publicidad, el simposio de este año, tendrá lugar el día 4 de febrero, lunes, en Barcelona. Sabéis que el primer día, el lunes, es el simposio que le llamamos empresarial, el segundo día, el 5, hay el simposio más académico, que van de la mano, pero el simposio lo vamos a celebrar el 4 de febrero en Barcelona, Business as Usual. Este año nos hemos centrado en transformación digital y sector energético, que es evidente un tema, pues, que nos ocupa desde hace tiempo. Puedo confirmar hoy que la señora ministra de Transición Ecológica ya nos ha dado, pues, la idea de que sí, que lo ha reservado en su agenda y estamos, pues, cerrando con ella un poco el modus operandi, y efectivamente contamos también, como cada año, con la presencia del presidente de NER Club, y, por lo tanto, pues, que ya sabéis, permitidme la broma, que el presidente de NER Club y el presidente del FUNSEAM, en ese inicio de año, la tradición es que invitamos a nuestros ministros, en fin, de energía del momento, que nos suelen reñir, digámosle, pero, presidente, yo estamos ya preparados, digámosle, de que cada año, lo digo con todo el cariño, ¿no?, porque es verdad que agradecemos que venga el ministro, digámosle, de nuestro sector y que sea franco y que nos explique las cosas que piensa, que le preocupan y que le dejan de preocupar, por lo tanto, yo creo que esto también es un añadido de lo que es este simposio, ¿no? Bueno, y sin más, yo no voy a entrar ahora en el contenido del libro, esto lo va a hacer Joan Batalla, es evidente que el NER Club en general, todos sus socios, tanto institucionales como personales, y FUNSEAM en concreto, estamos totalmente comprometidos con el proceso de transición ecológica, por lo tanto, sobre eso no voy a abundar. Quizás sí que querría, pues, agradecer, de alguna forma, una vez más, a las empresas que estáis en FUNSEAM, a la Fundación Repsol, a Endesa, a la Fundación ACS, a CLH, a Naturgi, a la Fundación Cepsa, a EDP Renovéis y a Red Eléctrica de España y también a Enagás, bueno, pues, el trabajo que se realiza y que con un presupuesto modesto para lo que es una actividad de fundación, pues sí que creo que se van haciendo un conjunto de actividades, soy juez y parte, porque al ser presidente ponerme un coeficiente reductor, pero honestamente sí que pienso que está haciendo la Fundación, con pocos materiales, un trabajo de reflexión, de discusión, sobre todo muy transparente, muy abierto, pues, a todo, al sector académico, al sector empresarial, a los reguladores, y que nos está ayudando un poco, pues, a marcar como unos hitos en un largo camino de transición. Termino ya diciendo, medio, medio en broma, no, muy en serio, que ayer me preguntaba una persona sobre el tema de transición ecológica y cómo el sector, y le digo, mire, yo desde que soy pequeño en el sector de la energía estamos en transición, siempre hacia algo, cosas nuevas que salen, nuevos usos, y por lo tanto digo, mire, pues, estamos ya bastante acostumbrados, era un inversor, bastante acostumbrados a estar en transición, que no es necesariamente negativo, es cierto que hay algunas incertidumbres, pero bueno, para ello estamos. Bien, yo ya me he pasado de lo que tenía que decir, le cedo la palabra ahora al director general de la Fundación, que nos va a hacer, pues, un resumen, un poco del contenido del libro, y que es fruto del contenido de las jornadas. Gracias, presidente, buenos días, presidente del club, presidente de Nagas, director de la energía del Ciemat, amigos y amigas, es un placer, un año más estar aquí con todos vosotros, a la hora de presentar esta obra, que recoge, como muy bien apuntaba el presidente, lo que son las aportaciones que se realizaron en el simposio empresarial que celebramos el pasado mes de febrero en Barcelona. Un simposio que centramos en los riesgos y las oportunidades de la transición energética, y que esta obra intenta recoger, intentando aportar un debate, en tanto aportar en este debate, unas reflexiones sobre lo que son los riesgos inherentes a la transición energética, pero al mismo tiempo, todas las oportunidades que se derivan del cambio hacia una economía más descarbonizada. En este sentido, esta obra intenta, en un momento de tanta actualidad como la vigente, en el que estamos definiendo lo que es la hoja de ruta hacia lo que tiene que ser esta economía baja en emisiones, intenta esbozar cuáles pueden ser soluciones a la hora de transitar, de facilitar ese tránsito en ese cambio de modelo energético. Como decía bien el presidente, voy a hacer en esta breve intervención mía una reseña de lo que son los contenidos de la obra, que se entregará al final de este acto. Si bien este año, como muy bien apuntaba el presidente Yardén, le hemos pedido a María Luisa Castaño el hecho de que incorporara una visión, una valoración por parte de una persona experta en el mundo de la energía, en el mundo de la innovación, a lo largo de una dilatada y exitosa carrera profesional que nos aportará su visión sobre la obra. Con lo cual, yo le dejaré esa parte más crítica, constructiva, contenidos a María Luisa, si bien ya les adelanto que quiero agradecerle su amable participación desde el momento cero. Incluso, si me permites María Luisa, diré que acepto la invitación a participar sin ver la obra. Es decir, yo no veo la obra y en sus palabras dice me estás pidiendo que me tire la piscina sin saber si la piscina tiene el agua fría, templada o caliente. Con lo cual, pues razón de más para agradecerle que esté hoy aquí acompañándonos en este nuevo formato en la presentación del libro. Centrándome ya en los contenidos de la obra, la obra está estructurada en diferentes apartados, en diferentes secciones, intentando aportar la visión sobre cuestiones que son comunes en la transición energética española y en la de otras economías. En este sentido, la obra verán después, cuando se les haga entrega del libro, que tiene un apartado inicial, una sección inicial, centrada en el papel de los mercados. ¿Cuál es el papel de los mercados energéticos? A la hora de aportar las señales oportunas a la inversión, señales de precios que son necesarias y obviamente son un requisito sine qua non para movilizar los ingentes recursos económicos que la transición energética conlleva. Al mismo tiempo, y como aspecto novedoso de esta obra, porque es una cuestión que no había sido abordada en las ediciones anteriores del simposio, hay una segunda sección centrada en los mercados financieros. Creemos que el sector financiero no es un agente pasivo, sino que se está involucrando de lleno en lo que es la financiación verde, en la financiación de proyectos que llevan el marchamo de sostenible, de renovables y que obviamente van a facilitar esa movilización de recursos que apuntaba cuando hablaba de los mercados energéticos y las señales de precios. No menos importante, y es una tercera sección que se analiza en la obra, se encuentra lo que es el papel de la innovación, el papel de la transferencia tecnológica, el papel de la tecnología al aportar esas soluciones disruptivas que van a ser necesarias para aportar soluciones a los retos energéticos. Obviamente nadie ha dicho que sea fácil la transición energética y el papel de la tecnología va a ser sumamente destacado en este proceso de transición energética. Y finalmente, y no por ello menos importante, hay una sección encaminada a lo que es el proceso de globalización e internacionalización. Las empresas energéticas llevan ya muchos años siendo empresas globales, participando en mercados, en mercados supranacionales, en mercados internacionales. Y esta estrategia, que probablemente era la estrategia propia e inherente de las grandes corporaciones a lo largo de estos últimos 20 años, se está trasladando a toda la cadena de valor del sector energético. Con lo cual, ya vemos que no son las grandes utilities, sino que son otras empresas de la cadena de valor del sector energético las que están implantándose en otros mercados. Con lo cual, creíamos del todo conveniente del todo conveniente incorporarlo en la obra y en el simposio. La obra, como verán, también tiene aportaciones que nosotros creemos muy interesantes y muy relevantes. Verán que cuenta con la participación de Ricardo Puliti, el que es el director de Energía del Banco Mundial, y sobre todo teniendo en cuenta lo que es el papel de una institución financiera multilateral, como es el Banco Mundial, a la hora de facilitar, de canalizar estos recursos financieros hacia las economías emergentes. Y probablemente lo que es más importante, a la hora de colaborar en el diseño de las políticas energéticas que deben facilitar la consecución de los objetivos climáticos, no solo por parte de las economías desarrolladas, sino también por parte de las economías en vías de desarrollo. Y, no menos importante, en dos contribuciones finales en la obra, tenemos la aportación de Edwin Quintanilla, el que nos dio una visión de lo que era la situación en Latinoamérica. A lo largo de los seis simposios que hemos celebrado desde FUNSEAM, el séptimo, el que se celebrará el día 4 de febrero, dentro de unas pocas semanas no será una excepción, Latinoamérica ha ocupado un papel destacado dentro del simposio y dentro de la obra. No únicamente por, obviamente, los lazos económicos que nos unen a España con Latinoamérica, sino también porque las preocupaciones y los retos no dejan de ser comunes. Con lo cual, la obra tiene un apartado específico a la hora de analizar la situación de Latinoamérica. Y, finalmente, y a las dos últimas contribuciones, una de ellas es del profesor Gola, catedrático de Stanford y presidente del órgano supervisor del mercado de California, en el que realiza un análisis del diseño y el papel de los precios finales de la electricidad, y en particular de las tarifas eléctricas, a la hora de movilizar los recursos en un entorno, como decía el presidente antes, cada vez más digitalizado, en el que, obviamente, estamos incorporando no únicamente los contadores digitales, sino modos de operación y del sistema totalmente novedosos, pero que requieren, obviamente, de un reconocimiento retributivo acompañado a las que acompaña esas inversiones. Desde el papel, en el capítulo de Gola, se analiza lo que él llama el efficient pricing, cuáles son las metodologías tarifarias necesarias a la hora de movilizar estos recursos por parte de todos aquellos agentes, deseos que tienen que encargarse de la modernización y digitalización de las redes eléctricas. La obra, como viene siendo habitual, finaliza con unas notas finales, en este caso, pues, un capítulo elaborado conjuntamente con la doctora Costa y con Xavier Massa, en el que analizamos y esbozamos lo que es las reformas de los mercados eléctricos, en un momento como el actual, en el que ya hay consenso político, acuerdo político, en relación a algún interpackage y que probablemente el 2019 será un año intenso en cuanto a lo que es aprobación de directivas y, obviamente, transposición de los citados contenidos al ámbito nacional. Ya para finalizar, no quisiera finalizar esta intervención, que, como les comentaba, será más breve de lo habitual para no quitarle el protagonismo y todo lo que nos va a explicar María Luisa, no quisiera finalizar sin agradecer a todos los que han hecho posible esta obra, empezando por los patronos. Obviamente, un año más, hemos contado con la confianza de las empresas patronas de función a la hora de realizar obras como esta, obras que nos permiten reflexionar con ciertos sosiegos sobre cuáles son los retos que conlleva la transición energética y, sobre todo, analizar cuál es el papel de los agentes, tanto públicos como privados, pero, en particular, de las empresas que conforman este tejido empresarial y que están comprometidas con la transición energética. También esta obra no podría ser, no podría ver la luz si la colaboración un año más del club, que desde el momento cero han sido ya seis ediciones, nos han puesto todas las facilidades para que hoy podamos vernos y reunirnos con motivo de la presentación de la obra. Gracias, Miguel, gracias, Arcadio, gracias, Laura, a todo el equipo por vuestra gentileza y amabilidad a la hora de facilitarnos esta presentación y que sea un éxito hoy con cerca de 200 personas. de las personas. Obviamente, algunos estáis aquí presentes, con lo cual, pues, os lo puedo hacer personalmente, a vosotros ya lo he hecho previamente. Esta obra no puede, no sería posible sin la contribución de todos aquellos excelentes ponentes que participaron en el simposio, 27 de los cuales han participado en esta obra. Para nosotros, obviamente, contar con la implicación, colaboración de estos reconocidos expertos y altos representantes, tanto del mundo empresarial como del mundo académico, o de la administración pública, pues, obviamente, es una garantía de éxito. Pero, probablemente, la garantía de éxito viene de la mano también de los excelentes editores con los que contamos. El hecho de poder contar un año más, José Luis, ya son seis, con José Luis García Delgado, catedrático de Economía, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, premio de Economía Rey Juan Carlos, múltiples premios, todos más que merecidos, contar con Juan Carlos, experto en la materia energética, y sobre todo, en un año que ha sido un reto. Vosotros lo sabéis, nos planteamos el reto de presentar, editar el libro antes de la celebración del siguiente simposio, con lo cual, el trabajo de edición que hemos realizado, pues, ha implicado que los últimos 12 meses hemos realizado dos obras, una que presentamos en el mes de julio y otra que presentamos ahora. El siguiente ya os avanzo que no serán dos obras, pero sí será una obra, con lo cual, contamos con vuestra inestimable colaboración y agradeceros el esfuerzo y vuestra predisposición a ser protagonistas una vez más en esta obra. Y ya, para acabar, de nuevo, agradecer a María Luisa su participación, su presencia, para nosotros es un placer contar con tu presencia, no únicamente desde tus responsabilidades presentes en el CIEMAD, sino con tus responsabilidades previas en el ámbito de la innovación. El hecho de contar, pues, una persona experta de esta naturaleza a la hora de valorar los contenidos de la obra, pues, para nosotros nos hacía especial ilusión cuando diseñábamos los contenidos. Yo, sin más, agradecerles la presencia e invitarles, el presidente me ha hecho ya la cuña publicitaria, del 4 de febrero, con lo cual no me voy a detener, únicamente invitarles a la primera semana de febrero y esperar poder saludarles y verles en Barcelona con motivo del simposio. Joan, enhorabuena por todo el trabajo y muchas gracias por el esfuerzo de síntesis y la recomendación del libro. Yo, antes de que María Luisa nos haga la crítica, como he tenido la suerte de recibirlo con cierto anticipo, el capítulo de Frank Wallach, ese hay que, ese tiene unos buenos gráficos, tiene mucha enjundia, no es de lectura de lectura fácil, pero bueno, por eso después viene el resumen que prepara la profesora Costa y Joan, ¿no?, y nos ayudará a entenderlo, ¿no? Pero, sin más, enhorabuena otra vez María Luisa Castaño, directora del Departamento de Energía de CIMAT, tiene su palabra. Gracias, Miguel, Antoni, Joan, participantes en la presentación de este libro, buenos días. Debo reconocer que siempre impresiona ver esta sala del Club de la Energía llena, pero impresiona mucho más cuando uno está sentado aquí que cuando está sentado allí. Y sobre todo, después de las veces que se ha mencionado mi nombre en estos breves minutos y bueno, yo espero sinceramente estar a la altura, ¿no?, de las expectativas. Y en primer lugar, pues lógicamente tengo que agradecer a Joan y a Maite, mi querida amiga Maite, la invitación y es verdad, no vi la obra, pero acepté el reto y es sencillamente porque no es la primera vez que colaboro con FUNSEAN. Presidente, tienes una fundación detrás con una calidad de personas extraordinaria y yo, era la garantía, estaba segura, no pude ir a ese a ese simposio, pero estaba segura que iba a haber dentro de la obra un contenido absolutamente extraordinario. Así que, gracias por la invitación y gracias a FUNSEAN. Y la verdad es que venir al Club de la Energía, Miguel, pues es como venir a mi casa, ¿no? Nos vemos muchas veces, estamos aquí y yo creo que es una institución de referencia y no solo por la gente que pasa por aquí, sino por las actividades que organizáis y yo, bueno, me siento muy orgullosa y parte del Club de la Energía, así que estoy en mi casa. Y la verdad es que es un reto, os voy a tutear, es un reto hacer lo que me han pedido y yo pensé, bueno, eres temeraria, María Luisa, si eres capaz de hacer una crítica de un libro en el que han participado pues ponentes de la talla que se han mencionado y que tiene una estructura que yo de verdad felicito no solo a los autores sino a quien diseñó el simposium porque nos han mencionado que habla de mercados energéticos, financieros, retos tecnológicos, perspectiva internacional, globalización, luego, yo sería temeraria, entre otras cosas porque además el libro tiene una fácil lectura, el mío que lo tuve hace tiempo que está lleno de papelitos, por tanto, recomiendo su lectura, se lee muy bien, yo creo que uno va buscando a través del índice lo que le interesa en cada momento, tiene la facilidad de poderse leer adelante y atrás, ir saltando de un capítulo a otro y es un placer leerlo. Entonces pensé, bueno, ¿y yo qué puedo añadir a un auditorio que me supera clarísimamente en conocimiento, en categoría profesional y que yo esperaba que iba a estar así de lleno? Entonces, imaginé, a lo mejor, si transmites cuáles han sido tus reflexiones después de la lectura de este libro, coinciden con muchas de vosotras, ordenas tu cabeza, que esto también me ha servido para ordenar mi cabeza, y aportas lo que ha podido ser tu visión, vaya por delante, sin ninguna capacidad legislativa, desde el departamento del CIEMAD no tenemos ninguna capacidad, ningún interés en ningún negocio y tampoco soy una inversora. Por tanto, sí que tengo muchos años a la espalda y, bueno, tengo esta visión que, si os parece, yo os comparto con vosotros, que probablemente no coincida en algunos de los aspectos, pero que es lo que a mí me ha ayudado a ordenar mi cabeza la reflexión después de leer este libro que seguro que disfrutarán tanto como yo con su lectura. Y voy a hacer como cinco reflexiones, quizás seis, y un corolario, que a mí esto de los corolarios me gusta mucho, lo aprendí en la universidad, y es como el resumen final. Y la primera reflexión es que desde que se celebró este simposium y probablemente a lo largo de todo el año 2018 se ha constatado una realidad que para muchos de nosotros en el año 2017 Bueno, os decía que desde el principio del año 2018 donde se celebró este simposium y a lo largo del 2017 esto de la transición energética yo creo que a muchos de nosotros y voy a ser la primera parecía como algo de futuro. Bueno, está bien esto de la transición yo, bueno, veremos a ver dónde acaba esto, no sé. Y para mi gusto esto ha ido mucho más rápido, yo creo que Toni lo decía, ha ido mucho más rápido no solo porque el sector está acostumbrado sino porque el año 2018 ha habido señales absolutamente claras. Una, por supuesto, y yo creo que está en la mente de todos, el acuerdo entre el Parlamento, la Comisión y los Estados miembros sobre incrementar hasta 32 el porcentaje de energía renovable en el año 2030, el Real Decreto Ley del 15 de 2018 sobre autoconsumo y otras cosas, ¿no? Luego, esto es una realidad que va muy deprisa, estamos presentando esta obra, estamos a principios del año 2019 y ya han pasado muchas cosas en un año. Luego, esto que parecía, bueno, pues sí, algo para hacer, esto va muy rápido y tan rápido como que a final de año yo creo que prácticamente todo tuvimos el borrador del anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética y es muy probable que en este mes o primeros del que viene podamos tener una versión del plan integrado de energía y clima que España tiene que mandar a la Unión Europea. Luego, esto va muy rápido y esto va en serio y no solo va rápido y en serio sino que ha venido para quedarse, no hay vuelta de hoja, no es como las cosas que se ponen de moda en los 70, en los 80 y luego vamos para atrás, para adelante. Y un aspecto muy relevante que ya predecía el libro y que yo creo que está en la mente de todos es el movimiento de nuestro sector energético, quizás el eléctrico, pero en general el energético hacia las fuentes renovables. Esto es un hecho, ya no hay, yo creo que no hay discusión, ¿no? No solo porque hay un valor y un objetivo que se establece sino porque ya las propias energías renovables a lo largo de toda su andadura empiezan a ser competitivas y lo son pues en muchos aspectos, ¿no? Bueno, yo diría que lo son gracias a que se ha trabajado en I+.D y quiero decirlo, quiero decirlo aquí porque no se trata de que yo compro, vendo, no sé, no, se trata de que el esfuerzo tanto público como privado en materia de I+.D se ha dado en estos sectores y ahora mismo, no sé, probablemente no sé si todas, pero algunas de las energías renovables con las que tenemos que convivir empiezan a ser competitivas y el esfuerzo ha sido de I+.D y esto que de nuevo la apuesta por I+.D parece que muchas veces es estética, pues yo creo que es de supervivencia, no es de conveniencia, es decir, el esfuerzo en I+.D tiene su resultado y hombre, está bien que lo diga desde un departamento de I+.D luego, mi primera reflexión es que no, es evidente que vamos hacia las energías renovables, pero hay un elemento que es una piedra angular y es el almacenamiento, esto de nuevo está en la cabeza de todo el mundo, diría que está en la de mi madre, mis hijos, ¿no? O sea, el movimiento hacia energías renovables hace sostenible desde el punto de vista medioambiental, pero empezamos a tener un problema de gestión y de gestión que incluso cuando uno lee el anteproyecto de ley de energía y clima reconoce el almacenamiento como un elemento pero parece como que es algo que yo voy y lo compro y lo pongo y no es así, el almacenamiento y no estoy hablando de baterías de móviles de coches, el almacenamiento masivo, eficiente, asequible, durable, ese no está resuelto, solo algunas energías renovables y puedo, miro a mi amigo Luis Crespo, la termosolar puede tener resuelto el tema del almacenamiento, pero la transición brutal entre unas energías que tienen un modo de producir que no está acoplado con la demanda pues supone desarrollar almacenamiento eléctrico, electroquímico, químico, mecánico, en estado sólido, líquido, gaseoso y algo de lo que empieza a hablarse a lo largo del año 2018 y que en el 17 prácticamente era impensable y porque no volvemos al hidrógeno, aquello que se puso de moda en los años 90 que nos volvió locos a Estados Unidos, a Europa, bueno, todo el mundo empezó a trabajar en el hidrógeno y luego decayó pues es muy posible que en algún momento tengamos que volver a vectores energéticos que hasta ahora no le hemos prestado atención porque lo teníamos resuelto de otra manera y digo vectores energéticos pues el hidrógeno puede ser el amoníaco puede ser los hidruros es decir, aquello que nos permita no desperdiciar una parte de las energías renovables que ahora se están desperdiciando y que muy poca gente habla de ello esto me lleva a la segunda reflexión que es la del mix energético y es evidente que por mucho que nos movamos a las energías renovables o sea, hay que convivir con un mix energético y un mix energético que va a ser una pura transición y yo creo que que yo estoy de acuerdo contigo es una pura transición porque no es el límite 2030-2050 permanentemente vamos a tener que ir entrando y saliendo o abandonando unas energías en favor de otras en tanto en cuanto la I más D o la disponibilidad de esas energías nos lo pongan sobre la mesa luego el mix energético es algo que deberíamos de tatuarnos y en este aterrizaje del mix energético ya me preocupa poco bueno o no me preocupa tanto como produzca la electricidad la energía sino cuáles son los usos que yo le voy a dar de ella y de nuevo hay como ciertos paradigmas que también en el libro se recogen parece que hablamos de unas cosas pero otras las olvidamos y en primer lugar bueno está en el discurso en la agenda política en la prensa y tal lo de la transición hacia el vehículo eléctrico y bien si yo estoy de acuerdo y eso va a ser una realidad pero no es la solución a la necesidad energética del transporte no lo es y el libro lo recoge y no lo es porque no solo estamos hablando del transporte ligero y en ciudades estamos hablando del transporte por carretera del transporte marítimo bueno de lo que significa transporte entonces claro es muy fácil en un powerpoint decir transporte electrificado ya pero cuál cuál hasta qué extensión de nuevo no es posible yo desde bueno a lo mejor alguna generación detrás de mí lo consigue el 100% de la electrificación de todo el transporte no es posible por tanto vamos a tener que convivir de nuevo con diferentes modos de transporte y fuentes de energía para el transporte diferentes que vamos al vehículo eléctrico sí en algunos casos con unos patrones de movilidad y en un conjunto de flotas vamos no de flotas no de movilidad determinada pero no en el 100% tendremos que seguir trabajando con la eficiencia de los motores de combustión ¿por qué no? y además y particularmente en España las fábricas de coches de motores de combustión suponen un porcentaje no despreciable yo diría que muy interesante del PIB y no sólo por las fábricas de integración sino todo el parque de proveedores de componentes para automoción es una parte sustancial del PIB entonces vamos a ver que el libro habla de oportunidades y de riesgos y si no tenemos en cuenta los riesgos pues estaremos planificando el fracaso luego este es un elemento clave que está en toda la prensa pero hay que saber de qué estamos hablando el otro elemento clave es el uso residencial y casi lo voy a mencionar como mi última quiero decir en el uso residencial sí que es posible aplicar criterios de eficiencia energética y voy a dejar el autoconsumo para el final pero para mí el gran ausente es la transición energética en el sector industrial ¿quién está hablando de eso? nadie muy pocos están hablando y es el gran reto y es el gran reto porque es la línea de flotación del negocio de toda la industria esta industria a la que nosotros queremos incrementar su porcentaje en el PIB y esto me lleva a la tercera reflexión y es ¿pero estamos hablando de descarbonización? o añadimos un elemento más que es la desnuclearización del sistema fijaros yo todas las mañanas consulto una aplicación que está en el móvil que se dice Electricity Map y veo desde el punto de vista eléctrico ¿no? cómo produce la electricidad España Francia toda Europa todo lo que está en el pool e incluso hay algunos datos de Estados Unidos de Latinoamérica entonces me fijo en Alemania que tomó la decisión de cerrar sus centrales nucleares o de ir paulatinamente cerrando y me gustaría que la consultarais esa página porque es muy significativo como Alemania está consumiendo mucho carbón y emitiendo por encima de 200 300 400 toneladas de CO2 pues de lunes a viernes que es cuando tiene su industria y por ejemplo pues Francia que está al lado pues está por debajo de los 100 gramos de CO2 por kilovatio producido y es porque tiene un parque nuclear interesante luego no confundamos términos vamos a ver de qué hablamos de descarbonizar o desnuclearizar que sepamos que si hablamos de descarbonizar estamos hablando de una cosa y si hablamos de desnuclearizar estamos hablando de esta otra cosa y decía y esto me lleva a mi cuarta reflexión que quería hablar del tercer uso que es el uso residencial y de nuevo el real decreto del que he mencionado antes es el famoso real decreto de eliminación del impuesto al sol y vale genial muy bien que es el famoso del autoconsumo entonces también estoy de acuerdo con que esta transición energética y yo creo que el libro lo recoge de nuevo veis que me refiero siempre al libro pero no me atrevo a hacer una crítica porque la vais a hacer vosotros cuando la leáis lo que sí que es cierto es que el autoconsumo que cuando se editó el libro no estaba sobre la mesa sino que circunstancialmente estaba bloqueado por no voy a explicar las razones ahora mismo está permitida la generación distribuida el derecho a generar la propia electricidad o sea esta figura del prosumidor y consumidor y etcétera pero de nuevo de nuevo vuelvo a un elemento que mencionaba antes y es el del almacenamiento está muy bien y yo creo que la opinión pública piensa que esto del autoconsumo es que va a solucionar las necesidades energéticas en las ciudades y nada más lejos el autoconsumo muy probablemente de una solución a entornos muy particulares ya no sé si urbanos o periurbanos ya no sé si de generación periindustrial y desde luego podría ser la solución en algunos entornos pero ¿os imagináis una ciudad como Madrid autogestionando su bueno a mí me cuesta entenderlo y me cuesta entenderlo porque el sistema eléctrico en España está gestionado a través de red eléctrica de España y que en este momento la aparición de otros agentes generando o este concepto del prosumidor va a necesitar un esfuerzo extraordinario porque esos agentes que producen también querrán tener electricidad cuando no sopla el viento o no tiene sol este es el concepto del autoconsumo yo quiero garantía de suministro las 24 horas del día esto es un riesgo pero también reconozco que es una oportunidad y es una oportunidad porque el autoconsumo abre por un lado unas oportunidades de negocio en cuanto a microredes generación distribuida pero tiene el handicap de la integración y la agregación de esa generación distribuida para diseñar un sistema ordenado yo sigo pensando y no me imagino un sistema desordenado de generación de electricidad y es precisamente esta oportunidad que yo veo en el autoconsumo en el autoconsumo lo que me enlaza con mi último tema que tenía que ver con la presentación del próximo simposium y es la digitalización yo creo que en general la digitalización de nuestra sociedad ya hemos visto cómo ha modificado muchos negocios para bien en algunos casos no tan bien y es evidente que esta digitalización va a llegar al sector energético y en febrero tendremos oportunidad de analizarlo en el próximo simposium pero esto ayudará y espero que seamos capaces de discutir sobre cómo usamos este big data cómo somos capaces de ordenar y agregar estas fuentes y generaciones distribuidas y el autoconsumo en distintos sitios y sobre todo algo muy importante que tiene que ver con algo que mencionaba antes y es cómo garantizo que el origen de la energía que estoy produciendo o consumiendo es de origen renovable y he dicho energía y he dicho energía porque no me refiero solo a la eléctrica me refiero también a otros tipos de energía que podrían tener un origen renovable como es el caso del gas renovable procedente del tratamiento de residuos luego el tema es complejo y yo apuesto a que el año 2019 pues no solo desarrollaremos a través del plan que espero que esté disponible en unas semanas será nuestro marco nuestro marco nuestra estructura nuestra habitación vacía que tendremos que empezar a llenar y ahí el almacenamiento sin lugar a duda y yo anticipo que en el Ciemad que no es que nos pongamos a trabajar desde cero en almacenamiento ya llevamos trabajando mucho tiempo pero quizá lo importante es generar una línea de pensamiento en cuanto al almacenamiento como un vector troncal una clave de bóveda para todo el desarrollo de la transición eso sin lugar a duda y que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de vehículo eléctrico de desnuclearizar es decir cómo se abren otros escenarios yo quería cerrar con este corolario un poco hablando de quién hasta ahora he hablado de qué quizá de cómo pero hablando de quién y yo creo que en la mente de todo el mundo está que un quién es el ámbito público y bueno no sólo desde el punto de vista de que es regulador y que es capaz de emitir legislación o de trasladar la legislación europea y demás sino desde el punto de vista de vista promotor y ayer oíamos a la ministra cómo ofrecía en un foro en un seno Tony estás allí un foro de inversores la posibilidad yo espero no equivocarme con la cifra pero eran 200.000 millones de euros en 10 años desde la parte pública pero animaba a los inversores de la parte privada luego fijaros que en este momento y a este sector estaba acostumbrado no estamos hablando sólo del ámbito público no estamos hablando sólo de las empresas del sector energético sino que entra un nuevo elemento que son los inversores esto yo creo que esta transición bueno esto empieza a ser ya lo ha sido en etapas anteriores un campo de un triángulo ¿no? lo público las empresas los inversores y diría que hay un cuarto elemento que yo creo que va a ser fundamental y es la propia sociedad hasta ahora yo creo que como consumidores hemos sido disciplinados hemos reivindicado nuestra garantía de suministro las 24 horas del día nos hemos quejado de la factura eléctrica pero ahora podemos jugar un papel y podemos jugar un papel muy relevante no sólo quejándonos y pidiendo a lo público y a lo privado sino haciendo actuaciones a nuestro nivel en nuestras casas en nuestras maneras de transporte en nuestra en nuestra vida porque si alguien puede asumir de manera capilar y que llega a todos los sitios esta componente medioambiental que tiene la transición energética desde luego es la sociedad un político puede decir lo que quiera la Unión Europea también pero si no nos lo tatuamos si no nos lo creemos nosotros como sociedad como ciudadanos pues esto va a ser difícil va a ser impuesto y yo creo que aquí los ciudadanos pueden jugar un papel pues yo diría que protagonista no sé si espectadores como hemos sido hasta ahora no sé si protagonistas pero desde luego actores este es mi corolario yo espero con absoluta humildad que esto os haya ayudado como lo ha hecho conmigo a ordenar mi cabeza seguramente que os está surgiendo pues voy lo que dice esta mujer esto no estoy de acuerdo sí y tal pero ese es el objetivo y estamos todos deseosos de encontrarnos con el siguiente simposium de digitalización que esta vez sí que voy a ir y entonces pues allí trabajaremos sobre la digitalización que esta es otra nueva partida así que espero no haberos defraudado muchas gracias gracias un éxito estoy muy de acuerdo y gracias un éxito un éxito